Hay que investigarse. Hasta el momento aquí no se ven las irregularidades. Te equivoqué. Casos, derechamente, que tienen que ser calificados corrupción. Caiga quien caiga. Comenzó como un terremoto político con epicentro en la seremia de vivienda de la región de Antofagasta con democracia viva, pero las réplicas de las irregularidades eran más grandes de lo previsto. Según reveló este jueves el contralor Jorge Bermúdez, se extiende a 15 seremías del Minbu a lo largo del país, es decir, en todas las regiones excepto Aysén. Observaciones, algunas de ellas que son muy relevantes, algunas de ellas que son constitutivas de falta de la probidad, algunas de ellas que podrían ser constitutivas de delito y por eso estamos derivando al Ministerio Público y que también varias de ellas se repiten en varias regiones. Auditoría en la que el organismo fiscalizador revisó las millonarias transferencias a fundaciones privadas desde 2021 a 2023, antecedentes que Bermúdez expuso ante la Comisión Investigadora del caso Convenios y que fueron entregados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y que son objeto de sumarios. Esta falta de institucionalidad, podríamos decir, hace que el virus de la corrupción se filtre. Según el Contralor, entre las faltas que más se repiten en los convenios están las fundaciones sin experiencia, falta de concursos públicos y hasta ausencia de planes de trabajo para mejorar la calidad de vida en campamentos. Se resumen en la falta de procedimientos para seleccionar a las entidades que reciben recursos públicos, la ausencia de garantías para poder entregar los recursos, que no tengan en sus estatutos el giro para poder realizar esa determinada actividad o que no tengan la experiencia para poder realizarla. La corrupción se ha enquistado en el Estado y especialmente en el Ministerio de Vivienda. Aquí había un modus operandi respecto de cómo poder obtener recursos del Estado. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Una hora antes de la exposición del Contralor, el Minbu ya había enviado un comunicado valorando los informes y asegurando que las recomendaciones ya están siendo abordadas y en su mayoría ejecutadas. Desde la oposición elevaron la presión contra el ministro Carlos Montes. Creemos que llegó la hora de cobrarle la palabra y preguntarle al presidente si ese caiga que caiga también incluye al ministro Montes. La oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está el frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están circuncritos en un solo sector político, dado además que el diseño de esta forma de transferencias de recursos vino del gobierno de su propio sector, La situación no es menos grave en los gobiernos regionales. Hasta el momento hay siete regiones con auditorías que presentan irregularidades como faltas a la probidad, entre ellas la del Bío Bío con el bullado caso Lencería, como también el convenio del Gore del Maule con la Fundación Urbanismo Social por más de 264 millones de pesos. Se supeditó la ejecución del convenio y por lo tanto el traspaso de los recursos a que la Fundación contratara a ciertas personas vinculadas a un funcionario del gobierno regional. Jamás hemos condicionado el traspaso de recursos a fundación o distinto organismo a través de una condición de la contratación de personas. Lapidarios informes del caso Convenios que reviven.